Y yo soy Ven junto a mí y olvídalo Que junto al fuego de mi hogar Tendrás abrigo, verás que vuelves a volar Si estás conmigo Por eso Ven, 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 ven a mi casa De par en par está la puerta De mi alma Ven, 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 ven a mi casa Que ya verás con otros ojos la mañana Ven, 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 ven a mi casa Quiero que vuelvas a reír, reír con ganas Ven, 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 ven a mi casa Que aquí te puedes perfumar con agua clara No ganas nada con llorar No ganas nada Seca tus lágrimas y ya Ven a mi casa Si un buen amor te lastimó Un buen amor te salvará La vida no ganas nada conmigo La vida juega con nosotros Ven, 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 ven a mi casa Quiero que vuelvas a reír Quiero que vuelvas a reír, reír con ganas Ven, 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 ven a mi casa Que aquí te puedes perfumar con agua clara Ven, 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 ven a mi casa No ganas nada sin plana